Solo por hoy, trataré de pasar el día, sin esperar resolver el problema de toda mi vida, en un solo momento. Solo por hoy, seré feliz, tan feliz como me lo proponga. Solo por hoy, me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar todo de acuerdo con mis deseos. Tomaré la suerte como venga y me acoplaré a ella. Solo por hoy, trataré de fortalecer mi mente. Estudiaré, aprenderé algo útil. No seré un apático mental. Leeré algo que requiera esfuerzo, pensamiento y concentración. Solo por hoy, ejercitaré mi alma de tres formas. Le haré un bien a alguien sin esperar recompensa y sin que nadie lo sepa. Si alguien se enterara esto, no contaría. Haré por lo menos dos cosas que no quiera hacer. Solo como un ejercicio. No le demostraré a nadie que mis sentimientos han sido heridos. Puedo estarlo, pero hoy, no lo demostraré. Solo por hoy, tendré un programa a seguir. Quizá no lo siga con esa actitud, pero lo trataré y lo tendré. Me salvaré de dos plagas, la prisa y la indecisión. Solo por hoy, seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda. Vestiré apropiadamente. Hablaré en voz baja. Actuaré cortesmente. No haré crítica alguna. No le encontraré faltas o defectos a nada y a nadie. Y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo. Solo por hoy, me tomaré media hora de calma para mí mismo. Y estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de tomar una mejor perspectiva de mi vida. Solo por hoy, no tendré miedo. Trataré especialmente de no sentir miedo a disfrutar de lo que es bello y creer que del mundo es de recibir de acuerdo a lo que se dé. Solo por hoy. Sí, solo por hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!